Muy buenas a todos, bienvenidos a otra video review de Zococity.es Vengo a presentaros otro de los modelos de la marca de auriculares MIAudio Especialistas en auriculares deportivos pero que tienen también de otras gamas En este caso tenemos aquí el MIAudio M6 Pro Como vemos en un empaquetado muy profesional Con todo tipo de detalles Ya os digo es una marca americana que junto a Vmoda es uno de los unboxings más interesantes que tiene Vemos que además tiene instrucciones en español Y aquí podemos ver esos detalles Esto es un auricular que cuesta 50€ La verdad que por el precio que tiene es una de las mejores inversiones que hay Ya podemos ver esos detalles Fijaos hasta que punto puede llegar Que incluso por ejemplo son cosas que son una niñez pero que demuestra como cuidan todos los detalles Por ejemplo te indica aquí que hay que abrirlo desde este sitio Y no solo eso sino que además cuando lo vamos abriendo nos vamos encontrando distintas cosas Como por ejemplo aquí ya nos indica que hay que sacarlo cogiéndolo por aquí Pues bueno aquí tenemos el MIAudio M6 Pro Este es un auricular que se puede usar tanto para actividades deportivas como para usos profesionales Los usos deportivos vienen principalmente porque son resistentes al sudor Tienen una protección especial IPX5 se llama Y porque tienen muy buen agarre Y luego el uso profesional es por la ergonomía que tienen Y porque atención es uno de los auriculares más económicos cuyo cable es desconectable ¿Qué significa eso? Pues como podemos ver, bueno os lo enseño mejor Aquí tenemos las cápsulas Pues efectivamente las cápsulas se pueden desconectar del cable Luego explicaremos un poquito más de eso Pero bueno vamos a ver el unboxing con todo lo que incluye Porque la verdad ya os digo este es uno de los mejores unboxings para un auricular tan económico Aquí tenemos un manual de instrucciones realmente completo Además vemos que nos indican hasta como se utiliza el auricular Las diferentes posiciones, todo lo que incluye Esta marca realmente merece la pena Por 50€ es una compra totalmente recomendada Yo los he estado utilizando bastante tiempo y me ha gustado mucho Además aquí tenemos un montón de accesorios Por ejemplo tenemos aquí todos estos pares de siliconas Son 6 pares de siliconas Luego aquí tenemos otras 2 siliconas Compli Que las siliconas Compli sirven porque son de un tejido distinto ¿Vale? Como de espuma Y nos dan más confort y aislamiento Pues tenemos 6 siliconas, 2 Compli en manual de instrucciones Luego aquí tenemos una fuma de transporte que es en formato plano ¿Vale? Esto nos va a permitir que transportarlo más fácil En la fuma de transporte tenemos un adaptador a 6,3 Ya vemos otro accesorio más Y aquí no acabamos Es que además la fuma de transporte es tan grande Que podemos aquí introducir el reproductor MP3 El smartphone o lo que sea para protegerlo también Pero como os decía Aquí no acaba la cosa Todavía tenemos más Y es que aquí tenemos otra cajita Que incluye Además vemos otro detalle Open from this side, cables inside Como os decía Aquí no acaba la cosa No tenemos uno Sino además dos cables 50 euros de auricular Trae todo lo que os he comentado Además de ser cable reemplazable Y es que además no nos trae uno Sino dos cables Estos son unos cables que son también resistentes al sudor Y tenemos dos que son distintos Uno es un cable estándar Y el otro es un cable que incluye control remoto Micrófono Y bueno, los botones también para el paso de canción y tal Y aparte de esto Se nos ha pasado también Pero bueno, lo tenemos por aquí Ya os lo comento Que tiene también el clip de agarre Ah sí, perdón Aquí está El clip de agarre Aquí tenemos el clip de agarre Que se lo podemos poner a cualquiera de los dos auriculares Pues bueno Voy a enseñaros un poquito más Al respecto De cómo conectar estos auriculares A las cápsulas de sonido Entonces Aquí como os estaba enseñando Tenemos las cápsulas de sonido Los tenéis disponibles en colores blanco y transparente y negro ¿Vale? Lo digo también para que lo sepáis Que el transparente Lo chulo que tiene es que podemos ver Cómo es el auricular por dentro Algo que nos puede recordar bastante a los Shure Que hay bastantes modelos de Shure que son así Pues aquí lo tenemos en 50€ Lo podemos ver con total detalle Cómo es este auricular por dentro Pues bueno ¿Qué más os puedo comentar de este Mi Audio M6 Pro? Vamos a poner esto por aquí Para que también vayáis familiarizándonos con el modelo ¿Qué podemos comentar del Mi Audio M6 Pro? A ver Aquí tenéis el cable ¿Vale? Por ejemplo Este es el auricular derecho ¿Vale? Aquí tenemos Right Aquí tenemos el cable Que también nos lo indica Entonces todo lo que tenemos que hacer Es aquí engancharlo Ya lo tenemos enganchado En un principio parece que es decir un auricular con una forma extraña Pero aquí viene lo interesante Y es que esto es un alambre que podemos ajustar al oído Y de ahí viene la multitud de usos que le podemos dar Porque es que el agarre es perfecto Lo podemos usar para hacer deporte Tiene un agarre perfecto Además esto la ventaja que tiene es que hace que sea universal Porque se puede adaptar a cualquier tipo de oído Nos lo colocamos Le damos la forma de nuestro oído Tiramos para abajo Y queda con un agarre perfecto Luego además Este es un cable que es anti-enredos Entonces por mucho que nosotros lo doblemos Siempre va a recuperar su forma original Esto pues lo va a salvaguardar mejor Y nos va a facilitar a la hora de utilizarlo Y también es anti-tirones ¿Vale? Podemos ver que las juntas y todo están muy bien fabricadas Entonces es un auricular que tiene un cable bastante resistente Anti-enredos, anti-tirones Y como habíamos dicho Cable reemplazable No es muy sencillo quitarlo ¿Vale? Hay que decir que hay que hacer un poquito de... Hay que tener un poco de maña Pero bueno, precisamente es para salvaguardarlo mejor Si fuera sencillo ya no tendría ningún sentido Como os decía Ajuste por encima de la oreja Que esto le da la comodidad Y tiene un diseño muy ergonómico Esto se nos introduce en el canal auditivo Lo ajustamos con el hablar Como decíamos Y nos aísla totalmente ¿Vale? Del ruido exterior Esto además es una ventaja Porque nos preserva la salud auditiva Al poder poner menos volumen Cuando tenemos ruidos ajenos El problema es precisamente ese Que tenemos que subir el volumen Para poder escuchar la música Lo que os había dicho al comienzo Tiene resistencia IPX5 Es decir, que podemos darle salpicaduras de agua No sumergirlo, ojo Salpicaduras de agua Y las va a resistir Va a seguir funcionando Y aparte El tema del sonido Que aquí es donde les decíamos El uso profesional Lo bueno del auricular Esta parte Del cable intercambiable Sobre todo para aquellos Que quieren para el escenario Y tal Ponerle un cable más largo Es que tiene un sonido Muy apropiado para estudio Agudos, claros, cristalinos Y unos graves Con extensión e impacto El tema de los graves Ya sabéis Que sobre todo Para los que hacéis deporte Es muy importante Porque os va a dar Un golpe más de energía Para que podáis esforzaros más Y ya os digo Sobre todo Los que tenéis un uso profesional Estáis acostumbrados al Shure S215 Pero os recomiendo Dar una prueba a estos Porque por el precio Que tienen 50€ Tenéis absolutamente lo mismo Y mucho más Como habéis podido ver En el unboxing De los auriculares Ya sabéis Mi Audio M6 Pro Disponibles en Zococity.es A un precio de 50€ Podéis venir a probarlo In situ Y cualquier duda o consulta La podéis hacer en el vídeo Por favor Dadle al like Suscribíos Muchas gracias Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!